Para mí la poesía es lenguaje que danza y pensamiento que canta. En realidad comienzas muchas veces a escribir, una cuando dices que vas a escribir en serio, que quieres publicar y que quieres meter en el mundo del papel, y otra cuando empiezas a escribir, como mucha otra gente empieza a escribir. Pero está relacionado con el primer pasacintas que llegó a Colombia, que compró mi abuelo y él no hacía sino grabar, me decía ahora el gran bate americano le daba un poema de las panteras, y me ponía a recitar un poema modernista que ni me acuerdo. Y eso caló mucho en mí y quedé como... me gustó la idea de recitar y de... bueno, de que las palabras que deías eran con esa otra personalidad que es el lenguaje de la poesía. Y tiempo después le dediqué un poema y empecé como a moverme por ahí, siempre jugando a eso de... el bate... el bate del que hablaba mi abuelo. Seguro que para hablar de mis maestros o de las influencias que han tenido importancia en mi escritura, no se parecerá a todas las preguntas que siempre respondo en este tema, pero sin duda Pablo Neruda con sus 20 poemas de amor que yo lo leí a los 14, 15 años. Y luego un poeta colombiano muy fuerte también de tema erótico que se llama Jorge Gaitán Durán, que tiene un libro de poesía que se llama Amantes. Y luego esas influencias y esos maestros se van enriqueciendo. Así que podría hablarte tranquilamente de Blanca Varela, la peruana Blanca Varela, o del mismo Jaime Gil de Viedma que para mí aquí en Barcelona ha sido el descubrimiento y ha sido una manera de ver la poesía de una manera más desenfadada. Para definir mi estilo, yo hablaría de... Uy, sí que tengo un estilo de tendencia lírica, pero es una tendencia lírica sucia, si lo podemos decir de alguna manera. Porque yo empecé escribiendo versículos y poemas en prosa, y aunque hay una índole lírica, siempre hay una tendencia al prosaísmo, a un chirrido, y en realidad en ese mestizaje de materiales me gusta mucho hablar de la poesía que yo escribo como el jazz, como Dave Brobeck, como estos improvisadores, como Telones Monk. Sí hay un tema de fondo que voy repitiendo en mis libros, en mis poemas, pero siempre trato como de manipular y de ir hacia otras maneras de escribir el mismo poema, siempre dentro del mismo poemario. Gracias. 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 Gracias.